Los quiero invitar a conocer la historia de Marcus, un hombre que en el día de su cumpleaños y practicando un deporte en la nieve se accidenta. Lesión medular grave. ¿Cómo es el proceso de rehabilitación? ¿Cómo la tecnología puede hoy día ayudar a estas personas a mejorar su musculatura, a ponerse de pie? Quiero invitarlos a ver la nota de Marcus. Soy Marcus Clemens. Bueno, soy alemán. Vivo acá en Chile hace tres años y el último año, en julio, de hecho, tuve un accidente en la nieve y, bueno, este accidente lamentablemente, o después del accidente me quedo parapléjico. Estuve esquíando con mi esposa en Valle Nevado, un día bien bonito de hecho, pero la mala suerte que tuve, digamos, es que había muy poca nieve. Entonces, cuando traté de adelantarme en una pista bien, una pendiente bien alta, adelantarme de otros esquiadores, tuve que salir de la pista marcada, una cosa que no debería, que no se debería hacer, pero lo hice igual porque lo había hecho varias veces antes, sin problema, pero, bueno, no me di cuenta de un obstáculo, de una olla, básicamente. Perdí el equilibrio y me caí y, volviendo a lo que mencioné de la poca nieve, me caí por sobre unas rocas y ahí me quedé y, bueno, en el momento ya sabía que había pasado algo malo, que no pude mover las piernas más. Además, la única cosa que sentí es un dolor bastante fuerte. La gracia sí es que al lado de la pista estaba un rescatista, así que este proceso de rescatar con la atención inicial de la rescatista, que me llevaron al helicóptero, el helicóptero mismo me llevó a la clínica. Todo esto, básicamente, pasó dentro de la primera hora. Bueno, ahí estuve, en la clínica Las Condes, recién operado, con lesión medular, sin poder mover las piernas y, obviamente, al inicio, bien desilusionado porque esto es un golpe muy fuerte, o sea, físicamente, pero también mentalmente. Y, bueno, al inicio, el proceso, digamos, yo diría como bastante estándar de la rehabilitación física, con, bueno, hartos ejercicios con los quinesiólogos de la clínica, en el gimnasio ahí, en la clínica. Pero con, yo diría con un abordaje como bastante conservador, bastante como estándar. Así que yo ya en ese momento empecé a buscar qué otras cosas que se pueden hacer, qué cosas más bien innovadoras se pueden hacer, dado que estamos ahora en el ciclo 21 y en el ciclo 21 y, obviamente, hay un montón de tecnología disponible en muchos lugares, en muchos ámbitos de la vida, en la medicina, obviamente, también. Y, bueno, encontré el emprendimiento, la empresa de TrainFest, que hace dispositivos de rehabilitación con estimulación eléctrica funcional. Y ahí me metí, investigué y, bueno, me comuniqué con la gente de TrainFest para entender de lo que se trata y, bueno, al final me compré un dispositivo para ayudarme en la disposición porque la idea del equipo, efectivamente, es, con la estimulación de la corriente eléctrica, ayudar a la recuperación de la función en los lugares donde, básicamente, ya no hay función. Bueno, Marcus tuvo una lesión bastante importante, bastante grave. Entonces, lo bueno con él es que logramos, junto con la terapia convencional en clínica y con el uso de TrainFest, a estimular las pocas vías que le quedaban entre, en el fondo, el cerebro y la médula espinal. Entonces, logramos, con un entrenamiento bien potente, todos los días Marcus ha entrenado, a lograr mejorar la activación muscular. Entonces, ya Marcus logra activar todo lo que es su pierna izquierda, ya logra movilizarla mucho mejor. También él logra hacer un trabajo cardiovascular, también con el uso de TrainFest en un remo. Entonces, él logra también trabajar todo lo que es la parte cardiovascular, que es súper importante en las lesiones medulares, porque, generalmente, después de varios años de una lesión medular, ya la mayoría de las personas tiene problemas cardiovasculares al corazón. Entonces, Marcus logra entrenar eso y mejorar también su fuerza y funcionalidad. Así que, bueno, él es súper constante, trabaja muy bien. Entonces, ha tenido una muy buena recuperación, también gracias al esfuerzo que él ha tenido. Y, bueno, lo estoy haciendo ahora con este equipo desde hace, creo que, siete o ocho meses. Y, efectivamente, esto me ha ayudado muchísimo en poder recuperar funcionalidad en mis piernas. Bueno, todavía depende la silla de ruedas para mi día a día. Pero, cuando salí de la clínica, no pude mover ni un dedo. Y, bueno, después de trabajar, por un lado, fisioterapia conservador, llamémoslo así, y, por otro lado, con el equipo TrainFest, de a poco estoy recuperando movimiento. Empezó en los dedos, de los pies, después, básicamente, poco a poco está subiendo, lo que es bien curioso. Así que empezó en los dedos y ahora está llegando también a la musculatura abdominal. Todavía no me permite, digamos, hacer movimientos como amplios ni con mucha fuerza, pero creo que es un muy buen señal de que se puede recuperar algo. Y, bueno, hay que seguir con este camino. Y estoy bien contento con dónde estoy hoy versus dónde estuve, digamos, después del accidente. Y eso gracias también al equipo de TrainFest. Usted vio la historia de Marcus y de la importancia de los equipos de salud, en este caso de quinesiólogos, que ayudan a la rehabilitación de los pacientes y de la mano de la tecnología, que cada vez va creciendo más en esta y tantas ramas de la salud. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!